Buen día bienvenidos a este quinto foro taller de integración del equipo de salud realidad o ficción lo hemos denominado la pandemia tele asistencia sanitaria acortando distancias lo primero que me gustaría señalar es que esta pandemia ha generado la pérdida de muchos integrantes del equipo de salud que han trabajado en arriesgadas tareas y algunos casi en tareas rayanas con el heroísmo creo que esto tiene que ser un motivo de recuerdo permanente en nuestra memoria en el mes de noviembre la gestión de la facultad de ciencias médicas sufrió un duro golpe la enfermedad de la doctora beatriz eruti y en muy pocos días beatriz nos abandonó físicamente pero con el correr de los días su omnipresencia va creciendo les damos la bienvenida a todas y a todos a este tercer y último encuentro del 2020 el quinto foro taller el foro taller sobre interacción de equipos de salud empieza a gestarse como idea a mediados del 2018 el origen central de este foro es articular voces articular reflexiones esfuerzos en el ámbito de la facultad de ciencias médicas de la universidad nacional de córdoba para promover la integración de los equipos de salud este 2020 ha sido un cimbronazo este vivir con incertezas en realidad lo que ha hecho ha sido patentizar algo que es lo cotidiano ahí entendí que la medicina estaba cambiando queridos colegas y hay que flexibilizar nuestra cabeza y entender que hay que cambiar la medicina ya no es como tradicionalmente fue me gustaría agradecerles una vez más la participación de los 56 personas que somos ahora gracias a todos que tengamos un feliz 2021 que lo podamos mandar a pasear al 2020 como dicen en las redes pero agradeciendo los aprendizajes que hemos tenido muchas gracias gracias